Ay, Dios, dime que esto es mentira, que es un sueño, expresaba Clarisa Paulino Foto, captura, Instagram. El dolor era insostenible, la viuda del bachatero dominicano y Óscar Sarante no pudo contener su llanto ante el cuerpo sin vida de su esposo, que llegó este martes a Santo Domingo para ser sepultado. Ay, Dios, dime que esto es mentira, que es un sueño, expresaba Clarisa Paulino, con quien el artista procreó tres hijos. El cadáver de Sarante, uno de los íconos de la bachata dominicana, fue trasladado desde Orlando, Florida, donde falleció a sus 49 años por una fibrosis pulmonar el pasado 21 de diciembre. El periódico Listín Diario detalló que el cuerpo es velado desde las 6 de la tarde de ayer en la capilla Las Orquídeas del cementerio Jardín Memorial. El intérprete de temas como, Llora alma mía, será sepultado este miércoles a las 4 pm. Sarante, que nació en 1970 en el sector capitalino de Villas Agrícolas, mostró inclinación por la música desde niño. Varios exponentes del género como Anthony Santos y Romeo Santos manifestaron su luto tras el fallecimiento del artista. El merenguero Pochi Familia estuvo presente este martes en el velatorio y destacó el valor artístico de su colega. República Dominicana perdió a uno de los mejores intérpretes de la bachata, una persona que marcó un estilo no solo en la tarima, sino también en las grabaciones. Fue una persona que dejó un legado para la sociedad dominicana, indicó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!